Médico de Cabecera Médico de Cabecera Médico de Cabecera celosos como decir bueno señora fíjese que parece que tiene diabetes no hay que ser sinceros a la hora de diagnosticar porque hay una ventana en la cual nosotros todavía podemos prevenir o revertir los daños que ha tenido la diabetes como les mencioné nosotros tenemos que estar un tiempo prolongados expuestos a malos hábitos de alimentación a inactividad física y ya padecer sobrepeso u obesidad porque porque comenzamos a desarrollar resistencia a la insulina entonces para que nosotros tengamos un diagnóstico certero y seguro y decir bueno ok si padezco diabetes o no padezco diabetes tengo que hacerme un análisis sanguíneo por lo regular es la glucosa en ayuno de puede ser también la glucosa en cualquier horario del día se dice pues ahora sí que como de forma imprevista y también hay una curva de tolerancia a la glucosa cuando nosotros vamos al médico y tenemos un rango de 70 entre 100 pues es es lo normal cuando viene siendo más de 100 y menos de 125 ya estamos en riesgo y tenemos que hacer un cambio de hábitos de alimentación tenemos que acercarnos a alguien tenemos que dejar de consumir alimentos malos ahorita vamos a hablar de cuáles son las recomendaciones sencillas para nosotros no estar en riesgo y pues tenemos que comenzar a hacer ejercicio tenemos que comenzar a movernos y desgastar toda esa energía acumulada que nosotros tenemos y que no está nos está poniendo en riesgo de padecer diabetes entonces este esta esta es la forma más segura cuando nosotros ya se diagnostica diabetes es cuando los niveles de insulina están arriba de 126 miligramos por decilitro entonces hay que hay que poner mucha atención y hay que estar en revisión constante se recomienda hacerse la revisión o el chequeo una vez por año como bien lo mencioné ahorita ya mencioné tres factores y ustedes tienen alguno de estos factores en riesgo ya hace más de un año que no se han realizado un examen en un examen sanguíneo vayan vayan en estos momentos aprovechen y pues checar de una vez la salud es el momento de prevenir y pues también nosotros estamos para para brindarles el servicio y hacerlo de forma muy accesible después de tu teléfono tu dirección donde puedan acercarse contigo claro en redes sociales estamos como winak w i n a k y nuestro teléfono es 9 51 313 88 51 nos pueden encontrar en emilio carranza 405 interior 3 el espacio es nutres es un colectivo habemos también más nutriólogos entonces hay mucha gente interesada ya que pues el 70 por ciento de la población mexicana está padeciendo aproximadamente esta enfermedad ya está en riesgo entonces hacen falta manos hacen falta profesionales comprometidos con la sociedad y con ganas pues de enseñar y comenzar con la campaña de prevención que es lo más importante hay que prevenir porque porque a largo plazo pues las consecuencias son pues todavía peores después repetir tu número de teléfono por claro 9 51 313 88 51 mi nombre es wendy hernández santos me pueden encontrar en redes sociales como winak estamos en facebook y estamos en instagram nos pueden mandar un mensaje y pues las consultas que vamos a dar aquí y los descuentos también en este caso después de que la persona ok vamos a hacer prevención puedes decirnos de qué manera iniciar nuestro día que podemos comer para que no lleguemos ese tipo de situaciones claro dentro de las formas más rápidas de prevenir o los consejos rápidos es uno como les decía hacerse el chequeo anual dos crear hábitos para tanto para el control de la diabetes como para la prevención de la diabetes hay que establecer horarios de comida necesitamos realizar por lo menos tres comidas en el día desayunar comer y cenar es muy importante que nosotros desayunemos no dejando pasar mucho tiempo después de que nosotros nos despertamos lo máximo que nosotros podemos dejar pasar para desayunar son dos horas no cuatro no cinco no seis si se dan cuenta eso es algo que pasa mucho que la mayoría de la gente dice bueno tengo no tengo tiempo tengo prisas no desayuno en casa entonces un tip rápido que ustedes pueden hacer para comenzar a cambiar es comprar frutas y tener las frutas lavadas y listas y a la hora de ustedes salir de casa toman una fruta se la consumen y ya rompieron el ayuno el ayuno es el tiempo que nosotros pasamos sin ingerir un alimento entonces ese alimento puede hacer la diferencia para que ustedes dos horas después una hora después máximo e ingieran un alimento fuerte entonces ese es el primer consejo el segundo es moverse realicen actividad física como bien les dije nuestro cuerpo está diseñado para moverse aparte que la función del páncreas que es el que secreta insulina la insulina es la 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 hormona que se escasea en la diabetes entonces el páncreas secreta mucho mayor cantidad de insulina cuando nosotros nos movemos cuando nosotros hacemos ejercicio se recomienda que estas sesiones en el caso de que tengan sobrepeso obesidad pues duren más de 30 minutos sean cuatro o cinco veces a la semana y que también tengan un chequeo del gasto cardíaco porque porque también a veces dicen bueno hice actividad física pero la actividad física que realizaron ni siquiera en esa actividad física ni siquiera se cansaron simplemente fueron a platicar fueron a echar el chisme entonces no hay que aprovechar el tiempo y decir bueno 30 minutos de ejercicio pero bien 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 hecho entonces tenemos que movernos y pues el último también es evitar pues también sustancias tóxicas diabetes y relación con el corazón como veíamos en el vídeo con enfermedades cardíacas está muy relacionado entonces dejar hábitos como el alcohol dejar hábitos como el tabaco entonces si se dan cuenta las cosas que tenemos que hacer pues son realmente muy sencillas y pues es cuestión de tomar una decisión y decir ok ya lo voy a dejar de hacer así es porque desgraciadamente es un todo nuestro organismo también puedo hacer mención que la relación es muy estrecha entre diabetes y enfermedad periodontal los pacientes con diabetes tienen infecciones múltiples en boca que va de la mano es bidireccional porque porque el hecho de que estén elevados los factores de glucosa y que hay enfermedad periodontal van a hacer a que se eleven los valores de glucosa si disminuimos la enfermedad periodontal los valores de glucosa disminuyen también también que hacer la invitación a todos los pacientes que puedan o ya tienen diabetes asistan al dentista porque porque muchas de las veces van pueden perder los dientes con los propios dedos los pueden quitar producto de la pérdida de soporte que se está presentando es un todo la cuestión de una enfermedad en este caso la diabetes es muy drástica en caso en situaciones de glucosa muy elevada el que entre en un coma diabético es muy drástico y a veces los pacientes tienen 250 380 de glucosa pero para ellos están bien tranquilos porque porque de alguna manera su cuerpo se va adaptando a esos valores pero pueden generar una situación muy drástica que pues ustedes también en esos casos no sé cómo sea la alimentación que ustedes les sugieren de qué tan drástico les hacen ese cambio bueno como bien lo dices la diabetes tiene etapas entonces hay una etapa en la cual se puede prevenir tener diabetes hay otra etapa en la cual ya la persona no controla sus niveles de insulina entonces se tiene que dar medicamento y hay otra etapa en la cual ya se tiene que hacer un una sustitución tal vez o uno un órgano deja de funcionar en el caso la complicación más común es la pérdida de la vista la el 70 por ciento de las personas que padecen diabetes no ven o sea es una de las consecuencias principales ya perder la vista y no hay forma de de hacer una cirugía y recuperarlo el segundo también como bien lo dice son las amputaciones y esto se relaciona mucho también con lo que dices de la enfermedad periodontal que pasa que las personas pierden la sensibilidad entonces se cortan tienen inflamación en las encías tienen problemas en alguna parte del cuerpo y no lo sienten entonces como no sienten dolor pierden la sensibilidad hasta que el dolor es muy fuerte es cuando esas personas dicen ok tengo que ir a checarme entonces la pérdida de piezas dentales y la pérdida de miembros es muy común la tercera como bien lo dices es la la sustitución de algún órgano entonces ahí comenzamos con la diálisis con la hemodiálisis la insuficiencia renal son las complicaciones más comunes y al final de cuentas la la causa de muerte más común también son los infartos entonces si se dan cuenta las consecuencias son grandes pero tenemos que llegar a un estado en el cual realmente no nos apeguemos al tratamiento y estemos consumiendo a pesar de que tenemos diabetes refrescos jugos comida con alto contenido en azúcar con alto contenido en grasa entonces es ahora sí que quererse hacer de los oídos sordos y no pedir ayuda pues de un tema muy importante te vamos a invitar en una sesión más porque desglosar lo que es la diabetes desde el punto de vista nutritivo es muy amplio pero te agradecemos el que hayas estado aquí con nosotros recuerden amigos ahí en casa las consultas están están presentes para que se comuniquen con nosotros 205-6300 les vamos a hacer llegar a wendy los nombres de las personas que que hayan tenido estas consultas los amigos hemos terminado el día de hoy recuerden sonrían hoy que mañana puede ser demasiado tarde nos vemos y hasta pronto no 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 no